Este va el hobby, tiene y la guaquín, que junta mi amor Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de morir Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de morir En la arriba en la que te desoleteo, que la baila es cuando le pague En la que te desoleteo, que la baila es cuando le pague En la azotea no se ven, no, tu cintura bien no iba Tan buena, yo tan mala, jugamos al shim y el shang Aunque digan que se vaga, yo te rompe ese cancan Deja que ole la tiga, la tucha, volvemos al amanecer La muñeca de la boca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de morir No se me lo dejaré, en la tini, tini, tini Esta noche me voy a hacer, abruchando, mujer, tuve, shaka Nena, pues vos peleas, toco un soco En el mundo hay tantas guachos, vos olas que me matan Y si alguien te toca, le tiro placa, placa Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de morir La vida que te da soltera Te traen la botella, hoy hay lluvia de morir La vida que te da soltera Te traen la botella, hoy hay lluvia de morir Te animas que me matan Te tranca, baby, que esta noche cero estrés Yo sé bien que mi novia, tú quieres un monstruo Se sabe que estoy loca, pero ahora ya lo sabes Esta noche te dicen punto, yo te doy pa' que me... La vida que te da soltera, contra la pared La vida que te da soltera, y la que no tome Ya me vino sola, como dos verdes La vida que te da soltera, y la que no tome Con la muñeca, con el amanecer Te traen la botella, hoy hay lluvia de morir La vida que te da soltera, que no baila con la pared La vida que te da soltera, que no baila con la pared La vida que te da soltera, y la que no tome Te traen la botella, y la que no tome La vida que te da soltera, que no baila con la pared La vida que te da soltera, que no baila con la pared Diemira lo cabla con la pared Gracias.